Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Confío en que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Pero era necesario recortarle a los jubilados. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Con reforma laboral, como estamos planteando. La policía de Jujuy está sola frente a esta situación. Y la Malvinas se la pudimos haber dado. Bueno, YPF tiene que funcionar como una empresa privada.